El tema va a estar metido en materia y me voy a dejar muchas cosas, muchas cosas sin poder hablar de ella, supongo que ya será un fruto de otras charlas, pues si les parece vamos a comenzar porque nos va a echar enseguida la hora, a las 9 tenemos que estar fuera, espero, espero, voy a tratar de conseguirlo, yo siempre que hago una charla mi propósito ante todo es no aburrirles ni cansarles, hasta ahora no lo he conseguido, no sé si no tengo mis dudas, pero algo vamos a intentar, bien, vamos a hacer un paréntesis previo para contarles que hace aproximadamente 10 años una persona aquí presente tuvo una idea, la perfiló, la maduró, la trabajó y cuando estuvo plenamente convencido de ella se la transmitió a algunos de sus amigos, todos los que la escucharon quedaron encantados con la misma, esta idea se convirtió en un proyecto, animados por este proyecto, ciertas personas le brindaron colaboración y apoyo, al proyecto se le bautizó con el nombre de Aula Abierta para la Historia Local y un buen día, allá por el año 2014, la idea se convirtió en realidad, el proyecto salió para adelante y se pudo realizar la jornada inaugural a cargo del recordado Cecilio Germán de Gustos. Este curso es el octavo y a la finalización del mismo, si la naturaleza no nos vuelve a poner a prueba, será ya por el mes de junio de 2023, en número redondo se habrán impartido unas 70 ponencias, todas ellas relacionadas con Ana Juez y todas ellas abotando distintos aspectos de nuestra historia local. Creo que en estos 8 años, con la seriedad de los temas tratados y con la calidad de los ponentes que han intervenido, evidentemente me autoexcluyo, se han forjado unos reconocimientos que a buen seguro habrán de soportar este aula abierta durante muchos años más. La persona que tuvo esa feliz idea se nos ha jubilado, su estado actual es el de jubilosamente jubilado. Ya no tendrá oportunidad de volver a volcar su ilusión y su trabajo en programar nuevos cursos. Las personas llegamos, estamos y desaparecemos, somos materias. Pero las ideas son entes espirituales y estas llegan y se quedan para siempre. Nada ni nadie hasta ahora ha sido capaz de destruir una idea, todas permanecen, estarán dormidas, estarán olvidadas. Pero ahí estamos. Es por eso que este proyecto continuará, otros lo harán por él, su sucesión está asegurada. Por todo ello, quiero dar las gracias al tiempo que expreso mi reconocimiento, a la persona que trabajando con toda la ilusión y volcando todo su cariño hacia los muchos ponentes que han participado, un día tan lejano parió la idea de este aula abierta. Gracias, Luz de Valera. Bien. Entramos en materia. María Luisa Gabriel de Saboya, esposa de Felipe V, voy a hacer una presentación de la familia de lo que procede. Le dio a este cuatro hijos. El primero fue Luis, el segundo fue Felipe, que vivió apenas seis días. Un tercero fue un nuevo Felipe, que solamente viviría siete años. Y un cuarto fue Fernando, nacido el 23 de septiembre de 1713. Fernando. Fernando nació en el Alcazar de Madrid. Pero, como no estaba llamado a ser príncipe de Asturias, no fue bautizado en el Alcazar. Fue bautizado en el Congreso Franciscano de San Gil de Madrid. Tenía un hermano mayor por delante, había otro hermano que vivía cuando nació, no estaba previsto, no tuvo los honores de ser bautizado en el Palacio Real. Se le reservaba a deber de los principios de Asturias. A los cinco meses de su nacimiento muere su madre. Y a los siete meses de haber fallecido su madre, Felipe V, su padre, contrae nueva anuncia con la princesa parmesana Isabel de Farnesio. Con Isabel de Farnesio va a tener un primer hijo, Carlos, que reinará posteriormente cuando sustituya a su hermano Fernando VI con el nombre de Carlos III. Esto supuso un punto de inflexión en la vida de tanto del príncipe de Asturias, Luis, como del infante Fernando. Porque desde que no hace Carlos, Isabel de Farnesio, no es que rechazase ni abandonase, pero sí los deja a los hijos que había tenido Felipe V y Gabriela de Saboya, pues les deja, digamos, un poquito apartados, ¿no? De manera que ni siquiera ellos personalmente se ocupan de su educación. Esto se lo delegan a terceras personas. Desde el reinado de Felipe V, los médicos que asistían a las partimientos a la reina eran médicos franceses. Ustedes conocen aquí una sangra de médicos, Carlos Richer, pues ya conocen su origen. Las matronas, además, que amamantaban a los distintos miembros sucesorios, no eran siempre las mismas. Así, al príncipe de Asturias, la matrona que le amamantaba solía gozar de unos privilegios, en algunos casos, incluso el regalo a tener el título nobiliario, eran personas que estaban muy bien consideradas. Estaban muy bien pagadas, tenían una paga permanente, una renta vitalicia de por vida. Las relaciones entre Fernando y Luis, pues eran muy buenas. Eran los dos únicos al final que quedan. Tal es así que cuando Luis I, ya sabe qué sucede en el reinado, su padre, Felipe V, bueno, pues cuando lo nombran rey, le regala a Fernando un voto de caja enorme, después Fernando lo ampliará con posesiones, pero las relaciones que tienen entre ambos siempre van a ser buenas, van a ser notoriales. Ellos son conscientes que han estado un poco apartados por decisión de Isabel de Farnesio, pero entre ellos se llevaban, se llevaban bien. Luis I sucede en el reinado por la abicación de su padre, Felipe V, pero Luis I reina durante muy poquitos años, aproximadamente dos meses, son como ocho meses. Cuando Luis muere, Fernando tiene diez años, pero él nombrado príncipe de Asturias. Él tenía ya un carácter que después se va a declarar el carácter melancólico como el que tuvo su padre. Ya a esta edad, pues él empezaba a tener, comenzaba a dar indicios de este carácter melancólico y con el nombramiento de príncipe de Asturias lo que hace es que piensa que le viene muy grande y se aísla. Se va a la granja, manda doblar la guardia, muy poquitas personas son las que tienen acceso durante este tiempo, está completamente aislado. Isabel de Farnesio, justamente ella se aspiraba a que su hijo Carlos fuese el carcinase, pero en evidencia estaba ahí, Fernando está, es el sucesor, ha muerto Luis I, él va a tener que ser rey. No puede estar aislado ahí en la granja, este hombre tiene que hacer algo, se tiene que enterar de las cosas. Entonces lo que decide es que acuda a los consejos de ministros, a los consejos del reino, pero en calidad de oyente, sin ningún poder decisorio. Tú escuchas, pero no tienes voz, no puedes decir nada, entérate de que va la cosa, pero tú no vas a poder tomar ninguna decisión. Esto evidentemente es una jugada, es una jugada por parte de Isabel de Farnesio, porque claro, para tomar decisiones hay que aprender. Y las decisiones que tiene que tomar un rey, pues son de una responsabilidad altísima, tienes que tener una experiencia. Bueno, pues este algún día será rey, pero como no tendrá capacidad de emisión y sorias ninguna, pues yo voy a ser la que va a decidir, yo voy a ser la que va a decir lo que va a hacer, yo voy a reinar a la sombra, pero voy a ser la que voy a reinar. Esta señora, él ya lo manifiesta años después cuando dice que su padre era un desequilibrado y su madrastra una maniobrera maniática. Creo que de esta manera estaba perfectamente definido. Hay una triste anécdota que ocurre el Viernes santo del año 1932, cuando en los Viernes santos era costumbre de la corona indultar a algún reo. Bien, pues el Viernes santo de 1932 le presentan a Felipe V una lista de los documentos necesarios necesarios para indultar a una serie de reos que estaban condenados. Felipe V dice que, mira, que lo haga Fernando, que es príncipe de Asturias, que él tiene ya capacidad, dejadme a mí de historias. Bueno, pues le pasan toda la documentación a Fernando, pero Isabel de Farmersio, que era mucha Isabel de Farmersio, pues tenía todas, ya para todo el mundo, tenía sus redes, sus coincidentes, y se entera que la documentación se la han pasado a hacer. Se presenta delante de Fernando y le dice, oye, ni se te ocurra firmar que tú, de oyente, que no tienes aquí capacidad para firmar esto, a Felipe. Felipe V dice que lo firme su hijo, que lo firme su padre, que lo firme su hijo, que lo firme su padre. Total, que llega a las 12 de la noche del Viernes Santo, nadie había firmado nada, y a los reos, pues se les aplica la sentencia por la que habían sido condenados a muerte. Viernes católicos, apostólicos y romanos. Como saben, Felipe, perdón, Fernando, estaba casado con Bárbara de Braganza. La boda tuvo lugar en Bárbara de Braganza, pues lo que Bárbara de Braganza ya saben que era portuguesa, era hija de los reyes de Portugal. La boda tiene lugar el 11 de enero de 1728, justo el día antes, el día 10 de enero, firman las capitulaciones y Bárbara de Braganza es nombrada princesa de Asturias. Bárbara de Braganza era una señora que, aunque era dos años menor que Fernando, pero era una señora que se interesaba muchísimo por las artes, por las músicas, su maestro ya sabe, Doménico Escarleti, hablaba 6, 7 idiomas. Una mujer que a los 18 años poseía una cultura fuera de lugar en aquella época. Esta señora, bueno, esta es Isabel de Farnesio, el detalle del dedo, así como el plan imperativo, que yo aquí hago y desalgo. Este es su hijo conocido, Carlos III. Este es Fernando VI, que tenemos ahora actualmente en la encuesta. Esta mañana me entrevistaban en la radio y Paco Martín sacaba a colación esta escultura. Yo le he hecho sentir mi punto de vista, es un punto de vista personal, pero yo es que creo que es una escultura que no está donde debe estar. Fernando VII, ya lo veremos más adelante, estuvo presidiendo una fuente y para mí no cabe lugar, no cabe lugar a dudas que Fernando estaba mirando hacia Palacio. Hay un cuadro de Jolín que así se demuestra. Hace unos años en el Palacio Real de Madrid hubo una exposición sobre Carlos III. El primer cuadro que había entrando a la exposición era el cuadro este que digo de Jolín, lo vamos a mirar más adelante. Viendo el cuadro en directo, viéndolo de cerca, detenidamente, Fernando está mirando a Palacio, sin lugar a dudas. No pude hacer fotografías porque era el primer cuadro que estaba, había dicho antes en la puerta, estaba prohibido hacer fotografías y no podía hacerla. Era una manera de demostrar que este señor no estaba mirando la fuente de barcas. Es que, por otro lado, resulta como un poquito absurdo. Un rey absolutista como era él, que como va a estar dando la bienvenida a sus súbditos, un rey absolutista. Así que, justo lo contrario, es que solo súbditos cuando llegan, donde tienen, esté, donde esté, pues que inclinarse, hacen la reverencia, darle la glacia por estar allí. Bien, creo que la estatua donde está, no está bien ubicada, este señor ni está mirando a Palacio, ni está mirando a Fueg, me voy a ahorrar el chiste a donde está mirando, pero, evidentemente, a este señor le hay que cambiar de lugar, por lo menos de posición. No es. Cuando originalmente, hacia el año 2002-2003, inauguraron su glorieta, la glorieta de Fernando VI, sí que estaba mirando a Palacio. Después, por razones urbanísticas, pues hubo que cambiarlo, lo colocaron donde ahora está colocado, y, pues se está mirando, no se ha mirado. ¿Al grande? Al grande, ni siquiera. Bueno, estos son, el matrimonio constituido por Fernando VI, por Lola de Araganza, y esta es Palacio de Araganza. Esta señora, una de las primeras cosas, bueno, una de las cosas que hice importantes, fue crear el convento de las Alesas Reales, lo conocerán, originalmente denominado convento de la visitación de Nuestra Señora. Ella lo hace para, como colegio para adoptar a Inca de la nobleza, y en el caso de que su marido falleciese y tal, pues bueno, el sitio en donde ella podría vivir. Después esto, ya saben que ha sido transformado, los Alesas, actualmente es la iglesia de Santa Bárbara. Párbara de Araganza, que siempre padecía de una tos, una tos intermitente, pero bueno, era una tos que no le impedía asistir a los pactos, estar con los médicos carlas y a poner, no le causaba muchos problemas. Pero el día 2 de mayo de 1758, la reina Isabel, de Párbara de Araganza, tiene una recaída importante, ya está en Madrid, y los médicos deciden que se traslada de Aranjuez, porque los aires de Aranjuez le podían favorecer y podían pensar que en este lugar, pues podía recorrer. Bueno, experimenta una leve mejoría durante su estancia en Aranjuez, incluso se atreve a dar paseo por los cabrines, asiste a una representación de una ópera, una fuerza del genio, de Boneci, mejora poco a poco, pero había una resistencia de tos, de fatiga. A comienzos del mes de agosto, pierde la voz y finalmente en la madrugada del 27 de agosto de 1758, fallecía. Si tenemos en cuenta la charla que Rosete nos dio el curso pasado sobre la reina que fallece en Aranjuez, él nos demostró que había una serie de documentos que saca a la luz y un poco nos rompió el esquema de que Isabel de Balboa había sido la primera reina que había muerto en el palacio de Aranjuez. Según la teoría, lógicamente, de Rosete, ella, Isabel de Balboa, muere en Madrid, no muere en Aranjuez, por lo que Bárbara de Braganza se convierte en la primera reina que fallece en Aranjuez. Bien, fallece un 27 de agosto, el féretro es trasladado a Madrid, se hacen paradas en Valdemoro, en Pinto y en Villa Verde, lugares en los que se expone el cadáver para que los vecinos realizasen rezos, plegarias, etcétera, etcétera. Un 27 de agosto, de aquí a Madrid y aquí está esta señora para que la venga. Finalmente, pues, su destino fue el momento de la visitación que ella le ha fundado. En su testamento la reina se confiesa católica apostolítica y romana, dicta además que su cuerpo no fuese envalsamado, ni se descubriese nunca, ni se le tocase, y que se amortajase con el santo hábito de nuestro padre San Francisco de Asís, acuntador de Ipertenecías, y se le diese en secultura, transcurrida 48 horas después de su fallecimiento en el convento de la Salisa Real, un convento que, como han dicho, fundó. Esta señora, cuando fallece, tiene una bote, como 10 millones de regales, yo no sé los 10 millones de regales de la época, cuántos millones de euros serían muy, pero supongo que serían muchísimos, y hay mucha controversia con la manera en que esta señora, pues, le jorre partida su vencia, ¿no? De esos 10 millones, aproximadamente dos, pues, los invierte en deja dictada que se den 20.000 miseras a lo largo y en sobre todo el país, que en cada misa se den limosnas, a Escarlati de Leja una buena cantidad de dinero, a Brozzi, a Carlos Brozzi, a Farinelli, le deja tres claricordios, a su marido le deja joyas, un diamante importante, pero de dinero nada de nada. La mayoría de la herencia, aproximadamente 8 millones de euros, se los deja y declara heredero universal a sus hermanos, el senera, el senerísimo infante don Pedro de Portugal. Esto dio lugar, lógicamente, a adimes y diretes, a unos ainetes que en la época proliferaron. Uno de ellos, más o menos viene a decir, la estéril reina murió, sólo preciosa en metales. España encontró caudales, para la que no encontró. Bárbara deshereda, a quien la herencia le ha dado. Y así la parca no ha entrado a suspenderle a la niña todo lo que el rey Acuña se traslada a su cuñado. El mismo día que Bárbara de Braganza fallece, su marido, Fernando VI, se va al camino de Villaviciosa a Diodón, allí se recluye y fallecerá un año después. Bárbara de Braganza había dicho que la enterrarse. No podía, no podía ser enterrada en el escorial. Era reina, pero no cumplió la misión de ser madre de rey. Por lo tanto, no podía enterrarse. Su esposo, Fernando VI, quiso acompañarla y estar los dos enterrados. Mi esposa y yo tuvimos ocasión de visitar esta tumba en una ocasión, hace años, estábamos visitando el Palacio Superior de Justicia o algo así, se llama, no sé exactamente eso. Y en la visita, pues éramos como cuatro personas, poquitos, ¿no? En un momento determinado, pues sale a reducir el tema de Bárbara de Braganza. Y uno de los que iban en la visita, bueno, pues esta señora murió en Madrid y tal, pues rápidamente salte como un león. No, no, cuidado, esta señora falleció en la escuela. No, no, falleció en Madrid. Dato, datos. Y entonces el señor dice, pues qué pena, porque les he estado engañando a mis feligreses durante esos tiempos, ya que era el párroco de la iglesia de Santa Bárbara. Con lo cual, pues vino muy bien, porque el hombre nos invitó a visitar, a visitar los escudos. Son obra de Saratini, ya lo saben. Fernando VI, haciendo un resumen general de su reinado, que reina desde el año 1746 a 1759, fue un reinado corto, pero fue un reinado próspero. ¿Por qué? Pues porque tuvo la gran suerte que durante su reinado no tuvo que declarar la guerra a nadie, ni nadie le declaró la guerra. Y cuando no hay guerra de por medio, pues hay prosperidad en los países, porque es mucho dinero el que se distrae de las guerras. Un poco esto también le sucede a Carlos III. Es un periodo en el que el país va a sufrir adelantos importantes. Es un hombre que va a crear muchas cosas, va a hacer muchos caminos, va a crear lo que sería ahora el mercado de valores. Instituye que los propietarios de las viviendas paguen su contribución. El marqués de la Senada, que era su ministro de Hacienda y de Guerra, le estaba machacando en el sentido de que, mira, nosotros no estamos en guerra, pero ahí por ahí tenemos a Francia e Inglaterra, así que siempre nos están mirando de relojo. Tenemos que ser fuertes. Y la manera de ser fuertes, dado un número de kilómetros de costa que tenemos, es tener una armada fuerte. Bueno, pues junto con Jorge Juan inician una reforma en la armada de guerra española y en la armada, digamos, de buques comerciales, de manera que España se sitúa en aquella época junto con Inglaterra y con Francia, pues a la cabeza de la potencia naval. De hecho, en aquella época se construye el Santísima Trinidad. El Santísima Trinidad es el buque en aquella época más grande que había surcado los mares. En los episodios nacionales, ya que había leído Benítez de Pérez Carlos, lo bautiza como el ecuorial de los mares. Debía ser algo más o menos, algo grande. Bien. No sé si me... Bueno, sí. En el ceso del año 1717, en Anascoez había 725 personas. Ya saben que únicamente criados y funcionarios, personal necesario para cuidar las posesiones reales eran los que podían vivir aquí en Aracuez. Todo esto va a cambiar a partir del año 1748, cuando el rey Fernando VI ordena a Santiago Bonavía la elaboración digamos de un plan general urbanístico con el fin de facilitar a los particulares su instalación y las inmediaciones del palacio. Esto lógicamente significaba la derogación de la real orden del año 1563 dictada por Felipe II, mediante la cual estaba prohibido el asentamiento poblacional en este real sitio. Como sabemos, en España los reales sitios surge a la época de Felipe II. Nosotros somos un poco esa consecuencia, junto con la victoria del palo, cosa que en Europa se retrasan un poquito y comienzan a aparecer más o menos en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que hace Fernando VI? Pues siguiendo la moda de esas villas, esas residencias que empiezan a crearse en el siglo XVIII en Europa, él ya tiene los sitios reales, bueno, yo ya tengo el sitio, entonces lo único que tengo que hacer es potenciar ese sitio. Es decir, voy a transformar esos sitios reales en esas zonas residenciales que están haciendo por ahí, en Rusia, en Francia, en cantidad de sitios, en Italia. Y para potenciar esos sitios reales, lógicamente se necesita de un desarrollo urbanístico. Ese desarrollo urbanístico se hace de acuerdo con unas normas que dicta en el año 1750, mediante las cuales él va a facilitar en Aranjuez Solares, en donde, y como apeteciese, se quisiera construir. Eso sí, que las construcciones fuesen de buena calidad, pero no fija normas de construcción, que se ha cambiado, pero no dice, como después haría Juan de Vida Nueva, qué manera era, cómo se tenían que construir estos edificios. Además dice que los edificios tenían que tener en una altura obligatoriamente sótano y guardilla, no podían tener escudos erándicos, un poco dice él por respeto al rey, o porque no le hicieron la sombra, ¿verdad? Pero claro, aquí cometió un error, y es que el terreno en donde se iban a edificar esos edificios era recuperado del rey, y el edificio que se construyese también. Esto pues anima muy poco, anima muy poco a construir, porque, hombre, vale, yo voy a venir aquí a las jornadas reales, no voy a gastar tanto de hecho, que voy a tener mi casa, pero de un gasto dinero, y resulta que el día que quiera deshacerme de ella, pues, no puedo, porque el rey es el propio cariño. En 1757, Cernanos esto modifica este plano comunístico, entonces dice que el solar sigue siendo propiedad del rey, pero la vivienda ya puede ser transferida, pero con una condición. Yo tengo el derecho de retraso, es decir, tú vas a construir una vivienda, pero si quieres vender la vivienda, en primer lugar me lo comunicas a mí, y si a mí me interesa que compro la casa, por supuesto, a precio de mi casa, supongo, y si no me interesa, pues entonces la puedes poner a la mesa. Además se autoriza la construcción de un segundo piso, y en el centro, digamos, una zona comunitaria, un patio comunitario, de manera que estamos hablando de las famosas porradas, ¿verdad? Esto va a animar, lógicamente, a las gentes a construir en la naturaleza. La historia de Alarcuez, lógicamente, desde este momento se va a ver transformada, se va a ver significada, puesto que se va a convertir en una ciudad residencial, ubicada además en un lugar especialmente bello, como todos sabemos. La significancia de Alarcuez, podemos decir, evidentemente, que arranca en el reinado de Fernando VI, cuando a Santiago Bonavía le ordena trazar una ciudad junto al palacio, ya que los reyes, amigos, bebés, los jardines y los paseos plenos de gente, desearon crear un entorno estable y cómodo para sus cortes sanos, y de esta manera evitaba que tuviesen que irse, pues, a las poblaciones próximas, como ocurría anteriormente, Orrígola, Ocaña, etcétera, etcétera. Un personaje importante en toda esta época es este señor que vemos aquí, Falinelli. Esta foto la hice de un comaceo en una exposición que yo no creo que era de la Caixa, nunca se acordará. Estaba en una vitrina y me pareció una cosa curiosa, yo no la conocía. Hice un par de fotos a traición y, bueno, no creo que me denuncien porque lo haga público aquí. En la exposición era público y este señor, ya sabemos que lo contrata Isabel Farnesio para curar la melancolía del esposo XXV, le dice que venga un par a cantar un par de canciones y tal, se quedó 25 años, hasta que Carlos III, no quiso del país, le compró la casa que tenía luego de un comienzo y le dio a Bologna donde murió, con aquello que se cuenta que dice que los capones solo para el cocido. Bien, pues manos a la obra, Bonavía y Falinelli se ponen a cumplir las órdenes que habían recibido de Fernando VI. Crear un sitio residencial. Evidentemente, yo entiendo que aquella tarea no debería ser fácil, muchísimo menos. No debería ser fácil por una serie de condicionamientos. En primer lugar, el río Tajo, ¿no? El río Tajo está limitando, en lugar, la zona de actuación. En segundo lugar, otra de las condiciones era la existencia del trazado de picotaje, el trazado renacentista, en donde estamos viendo toda la geometría del renacimiento, la aplicada de este desarrollo, triángulos, cuadrados, círculos, semicírculos. Bonavía no podía, no podía hacer una chapuza, no podía, bueno, por la larga, pues aquí y allí, lógicamente, él tiene que trabajar mucho en esta idea. Bien, si con Bautista de Toledo, Juan de Herrera, en este desarrollo, con un renacimiento, un pleno apogeo, bueno, más bien que la relación del ritmo de las finales, pero bueno, en todo caso de gente, pues lógicamente, Bonavía lo que hace es coger el movimiento cultural, ¿verdad?, de la época, siglo XVIII, del barroco, y lo que hace, pues es hacer un diseño como el que estamos viendo. Un diseño en el que el desarrollo humano va a constituir en una retícula, ¿sí? donde vamos a tener todo desarrollado en forma de cuadrados, cuadráticos, un plano en el que ya nos está diciendo, vamos a ver, esto es la calle Madrid, esto es la calle actualmente de Coroneles, la avenida de Palacio entonces, esto es la calle Bolero, esta es la calle de la huelga, huelga de holgar, no de reivindicar, la calle de la huelga, ahí va la gente a orillas del río, a merendar y esas cosas. La calle de la escuadra, que después va a transformarse en camellos, a jugar en Joaquín Rodrigo, esta va a ser Joaquín Rodrigo, en la calle de la cuadra, hay muchos planos, por ejemplo, el del Instituto Geográfico Nacional de 1880, no recuerdo la época del año, a este tramo la vía le denomina calle de la cuadra, ¿verdad? Y aquí vamos a tener la calle Valera, o aquí hubo camino a Antígola, con el jardín de la regla. También lo que va a hacer Bonavía es fijarse en la fachada sur de Palacio y la va a poner como punto de referencia para el desarrollo de Arancué, para que todas estas fachadas fuesen paralelas. La orientación de Palacio no es exactamente este o este, están un poquito inclinadas, no le suponía gran problema. El gran problema que él tuvo fue esta, la calle de la Caima. Si yo quiero hacer un trazado reticular como este y resulta que me encuentro con esta inclinación, pues voy a tener un problema. ¿Cómo acoplarlo eso? Aquí tenemos una vista de Google, de manera que esto es la calle Toledo y esto es la calle de la Reina. Fíjense que si nosotros prolongamos la calle de Toledo y hacemos una ligerísima impresión, ligerísima, ligerísima, estamos en la calle de la Reina. Se puede decir que la calle de Toledo es continuación de la calle de la Reina o la calle de la Reina a continuación de la calle Toledo. Hoy en día no podríamos, no podríamos juntarlas por una razón, porque la capilla de Palacio está construida exactamente en mitad de la calle de la teórica prolongación de la calle Toledo a la calle de la Reina o viceversa. En Arancué no hay nada casual, no hay nada casual. Esa la capilla se construye en el teórico desarrollo de la calle Toledo. ¿Qué es lo que hace cuando desarrolla...? Bueno, él lo que hace es que en torno a Palacio, con el fin de dignificar la zona, va a diseñar una serie de áreas abiertas. La plaza de Parejas, aquí tenemos los dos fogones, ¿verdad? Este edificio que hay aquí alargado, eso no es los fogones, se llama fogones, pero eso no tiene nada que ver, es un edificio que se hace pues para arreglar gente, pero no tiene, no es una dependencia de Palacio, no es una dependencia de la Plaza de Parejas. Existía ya, lógicamente, la construcción de la Casa de Oficios, Casa de Caballeros y al lado sur, pues va a desarrollar lo que es la Plaza de San Antonio. Y, haciendo el límite de la Plaza de San Antonio, pues va a desarrollar todo lo que va a ser posteriormente a Arancué. Es decir, tenemos una zona aristocrática, una zona amplia, una zona abierta en torno a Palacio, y una zona en la que se van a construir las casas, ya las calles pues van a ser más estrechas. Eso sí, dejando un espacio abierto, tipo Ágora, donde recuerdo posteriormente ahora una fuente, donde los comerciantes pues se juntaban, que es la Plaza de San Antonio. Actualmente, ya sabéis que es la Plaza de José Luis, José Luis San Antonio. Sabemos que el trazado de equipo Tajo es una idea original de Pongo Tisca de Toledo, desarrollada posteriormente. Él fallece a los siete años de estar aquí. Felicia Segundo le llama, le cuenta el proyecto, le dice, bien, voy para allá. Y estando aquí, pues manda venir desde Italia a su mujer y sus hijas. En la travesía unos piratas secuestran, asaltan la nave donde venían. Él no vuelve a saber nada de su mujer y sus hijas. Se entra en un periodo melancólico y tal. Juan de Herrera es el que le sustituye. Sabemos que esa idea, ese tratado renacentista es original. Pero podemos decir lo mismo de este tratado reticular, podemos decir lo mismo. ¿Cómo fue Santiago Bonavilla el ideólogo que por primera vez, por lo menos en Europa, traza una ciudad, una futura ciudad? Lo vamos a ver. Bien. Esto es un mapa de la parte norte de Italia. Bien. Aquí tenemos Plan. Aquí tenemos Durin, ¿verdad? Y por aquí, por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Plasencia. A ver, ¿quién? Primero que vean Plasencia, pero ¿dónde vamos a ver? Ahí está, Plasencia. Bueno, es un mapa castellalizado. Si fuese italiano diría Iacenica. Iacenica. Bien. Pues, en este lugar es donde se supone que nace Santiago Bonavilla. Autoras, historiadoras del prestigio de Virginia Tobal no lo tienen claro. Ella tiene escrito en muchos artículos sobre Santiago Bonavilla y dice, bueno, porque se comenta que puede ser bien, no sé. Pero lo que sí se sabe es que en esta zona presencia existían muchísimos talleres de pintores y decoradores. Y lo que sí se sabe es que Santiago Bonavilla, desde muy pequeño, entra en uno de los talleres. En un taller de Juan Dortista Galucci, que posteriormente llegó a ser el más famoso de todos ellos. Esto, aquí es donde él se forma como decorador, como decorador típico. Y, lógicamente, desarrolla sus trabajos en torno, pues, a ciudades como Milán y todas esas villas que en su entorno se van creando, Turín, etcétera, etcétera, etcétera. En una zona que conocía muy bien, porque además estaba muy cerquita, no necesitaba mucho tiempo, apenas media jornada de viaje, medio de transporte de la deputada. De manera que, si nos acercamos, un poquito en mapa, aquí en Turín, nos vamos a encontrar una villa que hay aquí, que se llama Penaria Real. Penaria Real, una villa que ya estaba creada en el siglo XVII. Esto es Penaria Real, esto es Penaria Real, esto es Penaria Real, esto es Penaria Real. Bueno, esta fotografía la he puesto porque un poco representa lo que es el casco original, antiguo, en verdad, casco en el que tenemos el pueblo perfectamente delimitado, con su presidente, calle Valera, 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 que hace de simetría, pero lo que está claro es que esta ciudad de Valera Real existe desde el siglo XVII y Bonavía, que conoce muy bien esa zona, hace este desarrollo. ¿Copió? Pues, evidentemente, se inspiró, se inspiró, pues, es muy probable, es muy probable que se inspirase en Penaria Real a la hora de desarrollar el pasado de Aracuez. Bien, la aportación que Bonavía va a hacer Aracuez es una obra extensa de unos sete hombres de donde se acaba el tiempo, pero vamos a comenzar con una relación de edificios que él hace, como la Casa de Montesinos, primer edificio que se construye. Termina toda la parte norte del palacio, ahí verán ustedes en la cúpula norte, cúpula que está vacía, no ocurre como la cúpula sur, hay un reloj que tiene una hora, que está marcando la hora sexta, permanentemente, evidentemente, sino cuando hace Fernando VI, pues, ha marcado la hora sexta para que sepamos quién lo hizo, ¿verdad? Hace la fachada principal del palacio, también hace la escalera, que no escalinata, también hace la escalera. Lo de escalinata, Javier Cordán de Urríez, que nos honra con su presencia, es el conservador de patrimonio nacional de toda la pintura del siglo XVIII, soy el patrimonio nacional de Diego Sarcasona, que se necesitarían tres vidas para leer todos los artículos que escriben también nosotros, la señora Delegada, el patrimonio nacional. El interior de la escalera actual, también el desarrollo de esa tecnología. Le comentaba que, aunque tenga fotografía de la escalera, no la he puesto, puesto que sí se pueden hacer fotografías, pero exhibirlas en un sitio público, pues, puede haber problemillas con un patrimonio nacional. Para la próxima, ya lo sé, ya lo acabo. Muchas gracias. Bueno, es una escalera que, a diferencia de la que existía, que lo desarrolla Pedro Cardirogo, la original eran, digamos, arrancaban de dos sitios, se juntaban y subían para arriba. La actual, todos la conocen, es un primer tramo en el que se separan dos escaleras. Bueno, pues, en ese proyecto, también está morrería. Aquí hay una cosa curiosa que quiero presentarles. Vamos a ver, la capilla original que deja Juan de Herrera es esto que estamos viendo. Todo esto ya corresponde a Sabatini, Carlos Terceros. Y aquí nos encontramos, pues, con una carátula, ¿verdad?, que mata al otro lado, que no guarda simetría ninguna, que es una cosa tan rara, ¿no? Bueno, cuatro balcones, hoy, originalmente, había alojadas campanas. Con unos climáticos y un poquito de paciencia y un día que haga bueno, pues, yo les aconsejo que se coloquen aquí debajo y con los climáticos vean que todavía en los laterales se puede ver, pues, hay un trozo de cemento de yeso y tal donde estaban ubicados los yugos, ¿no?, de las, creo que se llama ahí, por donde voltean las campanas, ¿verdad? Dos escaleras, que estas sí, estas son las escaleras de acceso arriba, ¿no?, y que sí tienen algunos sentidos, pero esto es una carátula, o sea, aquí detrás de la carátula. ¿Para qué hace esto? Pues, para disimular todo este acceso que tenemos aquí, que se llega a la torre. Pero, con todo lo que respeto, hombre, es una cosa así, cuando el palacio tiene una simetría perfecta, lo mire con el que lo mire, que los austrias lo hacen de una manera, pero es que de todo lo mismo, conservan, conservan, conservan los materiales, conservan la piedra de coletar, conservan el ladrillo, conservan absolutamente todo, con la idea del majecista, y, bueno, pues, el hombre hizo esta carátula aquí, que sirve para tapar esto que hay aquí detrás, para que no veamos, pues, ahí, no sé, un paño, o sea, o tal, con todas una buena intención, a mí no es que me guste o deje de gustarme, pero me parece algo que, en fin, porque ronque un poquito, ¿no?, la simetría de lo que está haciendo. También nace estos dos arcos, originalmente aquí había tres arcos instalados, como este que hay aquí, más pequeños, pero resultaba incómodo para el paso de carruajes, lo que hace buena vía es que destruye esos tres arcos que había y destruye estos dos arcos instalados. Y ahora me estoy dando cuenta que estoy un rato esperando a que no hubiese nadie. Un hospital, un hospital que llega a... Este hospital estaba en la calle Abastos, entre la calle de la Florida y la carrera de San Antonio. ¿Se ubica? Funcionó, funcionó un tiempo, hasta que, a los terceros, obviamente, aquí se puede ver lo que es la planta, las distintas habitaciones, funcionaba únicamente durante las jornadas. ¿Qué es el Palacio de Osuna? El Palacio de Osuna, y digo Palacio de Osuna, porque en realidad, en origen, fue una casa que se construyó para Farineli. Lo que ocurre es que cuando Farineli se va de España, el palacio, la casa, la compra de los libros de Osuna, le mandan a Juan de Villanueva a hacer una serie de reformas en la fachada y demás, y lo que conocemos actualmente es el Palacio de Osuna, no de la casa de Farineli. La casa de Farineli, bueno, conserva muros y demás, pero la estructura exterior del diseño es de bonavía, por orden de los... Inicia la construcción del puente largo, no lo va a haber terminado porque fallece en el 59, le sucede que a los terceros el puente se termina dos años después, el rey de los puentes, que decía. Este es el plano original del puente. Las castañuelas, aunque la mayor parte de la obra la hizo Marchand, pero Monavía también tuvo algo que ver aquí. Isabel de Jarmesio, por ser a de la reina, lo termina Marqués, también interviene el cuartel de Pavía. Las puertas de Picotaco, eso que ven ahí, constituía, constituye la huerta de Picotaco. Claro, si va a haber una población estable, a lo largo de todo el año, pues va a haber que garantizar el suministro de alimentos, de verduras, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues que entre los desbordamientos del jarano y del trajo, que están cerquita, los cierpos, jabalías, exportos y demás, que se dedicaban a las propias cosechas, las acomeas, pues difícilmente se iba a garantizar el suministro de hortalizas y demás. Lo que hace es que lo manda cercar. Esta es la única puerta, la única puerta que existe. Yo me he recorrido toda, incluso en una ocasión estuve casi dos horas subido encima, porque había tres perros debajo. Más o menos está por aquí. Está junto al malecón del jarano. Muchas puertas privadas, que había que saltar la cerca y demás, y bueno, es la única puerta que queda. Estos son restos, lo conocerán, restos, ahí tenemos la puerta de Legamarejo, algunas zonas, esto es la calle entre puentes, esa que vemos ahí, que se ve desde la vía del tren. En algunas zonas, como en la calle del Rey, bueno, pues existen, digamos, pequeños indicios del muro, pero buscando, rebuscando entre las hojas, en algunos tramos está escondida, ahí entre la maleja, en otra más o menos bien observada. Lo curioso es que todo este muro estaba protegido, la parte de arriba, con piedra en forma de albaquilla, piedra de colmenar. Prácticamente está toda desaparecida. Yo tengo que reconocer que tengo un ladrillo y una piedra en mi casa, de una parte del muro, desde que se saca el muro. Ahí está la disposición. También hace casas destinadas a la guardería, esta es muy famosa, está a la entrada de toda la zona donde terminan los ricales. La iglesia de Nuestra Señora de Segur y de Santagés se freja a toda esta fotografía porque realmente es como la deja la monedía, que es un proyecto de Carlos II, pero es monedía el que la deja con su estadaña, sin dos campanas y esta cúpula que se destruye al gobierno, la destruye, al comienzo de Brasil, la real capilla de San Antonio y la plaza de San Antonio, perdón, posición norte-sur, sub-norte. Y también pues manda construir una fuente, una fuente que es esa que vemos ahí, cuyo fin era dotar de agua potable al pueblo. Si se dan cuenta, aquí aparecen cuatro sub-sacidores, este, este, están ahí, sub-tando agua. Es una fuente que era muy sencillita. Esta fuente la diseña en colaboración con Alejandro González Velázquez. Alejandro González Velázquez era el tío de Isidro González Velázquez y de Zacarías, hermano de Luis. Ya saben que, así como ocurre en el mundo del arte, muchos artistas, pues las sucesivas generaciones van conservando los nombres. Entonces, lo de Isidro González Velázquez no es el asumismo de Alejandro, de Alejandro González Velázquez. Era, aquí la tenemos un poquito ampliada. Este es el cuadro de hoy, que yo les digo, que viéndolo, el directo es un cuadro que no tiene, pues más o menos es una cosa así, no es muy grande, pero que viéndolo detenidamente, aquí, Fernando VI, se ve claramente que está mirando a la parte. Como ven, es una fuente que tenía, pues hay una base circular en donde estaban estos cuatro subtítores, y un soporte tronco piramidal muy barrojo. Encima de la misma se encontraba la comunidad de la cual de Fernando VI. Pero, volvemos a la misma. Este diseño de esta plaza se le puede atribuir a Bonavía en su originalidad cien por cien. Pues miren, nos rompen a la vez al plano de la ciudad de la Pagena, donde él vive, se hace como pintor, decorador. nos vamos a Milán y aquí, muy cerquita, tenemos una ciudad que se llama Bigueva. Una ciudad que ya existe desde el siglo XIV y que tiene una plaza ducal aquí, que es esta, la plaza ducal de Bigueva. Cuando mi señora y yo hace muchos años que por aquella zona pues un día vamos a Bigueva, otro día oído hablar de Bigueva, no me sabía que era eso, pueblo muy bonito, había una feria de quesos y olía a todo el pueblo a queso y era una delicia de pueblo. Bueno, pues nos metemos aquí y estando aquí pues estoy en la plaza de San Antonio. Estos son unos actos que a mí me suenan mucho y aquí tenemos una iglesia que fue mandada por un único que nos recordó su nombre y que tenía una forma que recordaba a San Antonio con sus plazados con cabos convexos. Bueno, vamos a ver, me podrán decir quieto, quieto, que en la actual plaza de San Antonio si bien los actos de oficios y de caballeros ya existían pero los de la casa infantil no. Es que el proyecto que una vía tiene en este lugar aquí tenía pensado construir un edificio para alojar embajadores y personalidades y demás que no llegara a ferro pero que lógicamente iba a guardar una simetría con caballeros y oficio en cuanto a los actos de la feria. copió, se inspiró ustedes tienen la palabra pero yo les digo que si alguna vez tienen ocasión de ir vayan a mi guión si pueden ser y van a tener la sensación de que están en la plaza de San Antonio. Para colmo, para colmo, vamos a ver, no he querido ponerla porque sabemos mi señora y yo y como no me da permiso para que como con patrimonio pues no he puesto pero justo aquí desde donde está aquí la fotografía hay una fuente hay una fuente dedicada a San Juan de Pumuceno patrón de la infantería de Marina bueno pues es que tenemos la fuente de la actual posición de la marilanca tenemos los arcos está porque además curiosamente esta parte de aquí de la iglesia también es una canátula por la parte de atrás pues es como si fuese un escenario cartón-viesga ¿no? A mí me recuerda que lógicamente a un escenario como me recuerda evidentemente la plaza de San Antonio que para mí la parte de San Antonio la iglesia de San Antonio es un escenario para mí es un teatro ácido abierto de barrio de butacas toda la parte de la plaza y el escenario que constituye la la iglesia de San Antonio bien vamos a hablar un poquito de esta fuente esta fuente como decimos tiene se hace en el centro de la plaza cuatro subtidores de agua que cabe para abastecer a la población la diseña entre una vía y Alejandro González Blasque tenía el tractato del rey arriba obra de Oliveri y tres leones que son los que se conservan en la fuente actual dos de ellos pues mirando como vinculando al rey y otro que está mirando hacia delante son de mármol de Carrara pero la fuente se ordena que no se haga de piedra de aquí cerquita de San Pablo de los Montes de la zona de Castañeda un corto de caza y ahí es de donde se saca la piedra para hacer esta fuente los leones ya son conocidos lo que pone aquí están muy desgastados lo que dice aquí es Lusuta o sea muy enteñadas las letras muy relacionadas pero estos son los leones digamos con aspecto bien en el año 1760 ya ha fallecido Fernando VI y está Carlos III reinando en España ordena que se baje la escultura o la estatua de Fernando VI y que se trablar de la patria donde está actualmente se han escrito muchas cosas se han leído muchas cosas sobre por qué Carlos III ordena que se baje esa estatua no, claro es que Fernando VI no se postó muy bien con la madre de Carlos III por Isabel de Farnesio porque la rinconaron y le hicieron el palacio de río frío a ver si se queda por allí y se muere de una pulmonía con el frío que hace por allí tal en fin no a mí la verdad es que esa teoría no me convence porque no veo razón ninguna para que le quite de la fuerza y no le desfuelgue de la cazada principal del palacio eso creo que ahí dignifica mucho más la figura estando en la cazada principal del palacio hay leído por ahí algún artículo en alguna ocasión que lo relaciona con las ideas ilustradas no, bueno que la ilustración pues de alguna manera pues lo que quería era aumentar digamos la cultura de la gente y claro si viene el rey y que es el rey pues no tiene nada que pensar en cambio si ponemos una figura mitológica bueno yo la verdad la decisión de Carlos Tercero no sé por qué la tomó pero que la quitasen porque quería de cárcel de su hermanastro si no parecía una basura porque habría descurrado habría descabado la dos de la cultura no hay más de ser para que la venga bien pues en junio de 1761 le ordena un escultor Juan Martín de Reina que haga y dice textualmente una ninfa una venus o la diosa era para sustituir a la cultura de Fernando VI que estaba este hombre hace la mariblanca que conocemos ahora empieza a llamarse empieza a llamarle mariblanca porque desde el año 1626 en la puerta del sol en Madrid existía una gente que es esta que estamos viendo que tenía arriba una escultura con la que no han llegado a ponerse de acuerdo ya en la época de misioneros romanos y demás es una venus es una diana no se han atrevido a definirla ha habido algún alcalde de Madrid que si ha dicho que es una venus pero bueno ha habido otros alcaldes que han dicho que no que no es una venus el caso es que el gracejo madrileño pues comienza a llamarla mariblanca porque estaba construida a marmor y era un árbol muy blanco bueno pues cuando juan martínez esta es la de Madrid cuando juan martínez reina la construye pues como es blanca o se descansa la de Madrid pues comienza a denominarse de mariblanca bueno pues esta mariblanca va a permanecer en ese sitio en el centro de la plaza de la plaza de San Antonio hasta que en el año 1830 Fernando VII ordena que se retrase la fuente y que se haga otra fuente que sería un tema eso se lo encarga eso se lo encarga a Isidro González Velázquez sobrino de Alejandro González Velázquez que colaboró en el diseño de la primera es esta que tenemos aquí y esta que está mantenga vamos a ver Isidro González Velázquez cuando le encargan lógicamente estudia estudia muy bien la figura estudia muy bien la figura de la mariblanca y se da cuenta que es una alegoría al agua bueno puede ser una ninfa una lénum una diosa era después veremos a ver si llegamos a alguna conclusión pero lo que está claro es que es una estatua que tiene una relación con el agua hay una vasija en donde está cayendo agua permanente aquí debajo de ella y lo podemos ver mejor de espaldas hay un escritón un elemento verdad marino bueno pues este hombre tiene claro que Juan Reina cuando hizo esto algún significado al agua le quiso dar él lo que va a hacer este es el el trinón que está aquí pues él lo que hace es pues si aquí hay un mensaje dirigido al agua pues vamos a hacer ya que nos vamos a poner de nuevo a la fuente pues vamos a hacer un mensaje dedicado a la agua y el ciro González Velázquez incorpora estos elementos que tienen que ver con el agua caracolas esto otro que son salamandras vamos a olvidarnos de de los lagartos vamos a olvidarnos de los lagartos porque el hecho de que en algún libro haya aparecido de años los lagartos de la maripulencia también hablan de los pupidos que son los niños estos que vamos a ver son los tritones perdón salamandras no salamandresa no confundir la salamandresa es decir que la salamandra es de hecho necesita la agua para comer para comer los huevos salamandras perecimanta 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 lo que cimanta lo que cimanta es el primero que habla de lagartos y habla de lagartos aquí tenemos gritones y aquí tenemos una figura curiosa que puede ser un sol y por qué no puede ser de oro esos carrillos que vemos ahí no es que el señor sea cortito está suplando solo músculos moqueadores verdad que está suplando la playa está situado en una parte inferior como dando a entender que el agua que cae de arriba al suplar lo que hace es que la está extendiendo porque el agua es lo importante es una fuente de vida y ahí aquí un detalle que se ve muy mal y hay que tener un pene o aprovechar alguna obra de la marido para subirse eso que ven ahí es una tortura esa figura está pisando una tortura con la piel izquierda y que representa la tortura la tortura representa la tierra y es un acto lógicamente de sumisión de la tortura la señora tiene agua permanente y está pisando el agua está pisando la tierra tierra es que tú sin mí sin el agua te mueres nadie porque si no tienes agua tú estás muerta que tú vas a ser lo que yo quiero que sea y es la razón por la que lo está pisando una manera de potenciar digamos ese canto al agua que es la fuente de la marido blanca es que tierra y el agua no solamente están relacionados y esta es una fotografía con la posición original y actual de la estatua que está ahí arriba conocida como marido ácido Carlos III Pedro ordena el 27 de septiembre de 1760 que se apé la estatua de su hermano y el 22 de junio de 1761 le ordena Juan Martín la reina que haga una nifra una venus o la diosa era bien hay un medio de transporte para turistas que recorre el pueblo que se llama así que lleva una megafonía puesta y cuando pasa con la marido blanca dice y ya sabemos que está mirando tal vez palacio palacio que les parece mucho a los hermanos del rey y la reina para que le desentra y la puso de espaldas a palacio en fin se ve que el morbo y los delincitos se superen en los dos de la muerte esta señora llevaba nueve meses fallecida cuando Carlos III ordena a Juan Martín de Reina que haga la escritura la esposa de Carlos III la esposa de Carlos III no conoció la marido blanca no conoció la marido blanca no solamente es que lo diga el tremecito en que está escrito por ahí también en el blog y demás déjense de morbo es tan fácil como investigar un poquito acudir y ver que esta señora fallece en el año 1760 y la orden de elaboración cumplir se da un año después prácticamente nueve meses llevaba a faricida luego el amante del rey una historia hay que ser un poquito serio ¿no? agua tierra fuego salamandra acepta fuego y el aire los cuatro elementos de los que los filósofos griegos decían que estaba constituida la materia y por tanto la naturaleza fuego es un canto más allá del agua la mar tiene mucho más fondo mucho más trascendente es un canto a la naturaleza en sí que en primera instancia lógicamente con su fuego de agua lo que hacemos es asociarla a la agua no hasta que los alquimistas dejaron de ser alquimistas allá al final del 17 y comenzaron los tímicos a hacerse un poquito oír los cuatro elementos de los que estaba constituida la materia repetimos aire fuego tierra y agua era lo que se daba como bueno como bueno y verdadero estos eran los cuatro elementos que constituían los cuatro elementos que constituían la naturaleza lo que firma Carlos III es un documento en el que dice oye mira ascende una estreóloga además se os recordar una linfa una venus o la diosa hay algunos textos que tienen mucho crédito que es lo que denomina la fuente de Hera Hera con h lo que tenemos en la diosa Hera vamos a ver Hera era la esposa de Zeus también era su hermano Zeus era el padre de los dioses ¿no? este hombre perdón esta divinidad era lo más golfo pero golfo inimitado no inimitable hacía todo diosas semidiosas carnales claro su esposa era pues estaba un poquito molesta evidentemente tan molesta que esta diosa pues inventaba venganza como él pero su vez de los dios desenteraba que esta diosa iba a ser que usted visita a la salvadora bueno pues por esa razón por ser la contraposición a la infidelidad pues Hera la mundial diosa del matrimonio ¿no? y de la infidelidad y es una escultura que siempre no nos vamos a encontrar vestida la maridoica es una escultura pública ¿no? tiene una escultura además a todos los dioses la metodología bíblica y con una el cielo se otorga una serie de atributos que le van a identificar a Hera los atributos que se identifican donde lo que se identifica es una montana y una granada la maripanta no tiene montana ni una granada ¿no? una Venus claro lo que se dice como dirísimo hay dos versiones sobre el nacimiento de Venus una es esta porque a lo que trata de Ulrichelli dice que bueno pues una concha ¿verdad? que se mueve por el mar que el oro que vemos aquí está tocando ¿verdad? para que se mueva de manera que la concha hay un momento en el que llega y le llega a Malta ya os recordar que es a Malta y en el momento en el que bueno pues hace contacto con la tierra se abre y aparece la Venus y esto es el único contacto que Venus tiene con el agua según la versión de que se ampliar Venus se va a lo rico y allí se se interesa y se relaciona no existe ninguna otra relación de Venus con el agua hay una segunda versión esta versión es un poquito es un poquito más mal en esta versión dice que Cromos o Saturro le corta los genitales a su padre eh tiene la parte Urano Urano le corta los genitales al Urano y que los arroja un mal y en el momento de hacer contacto se hace una puma de la que nace Venus pero es la única relación que esta versión tiene también ¿verdad? momento de nacimiento y nada más sin embargo vemos que la maris blanca tiene una vasita en donde permanentemente está caer en robo vamos a recordar a la Venus olvidada vamos a olvidarnos de tritones de ramas vamos a a la primitiva de que que esa estatua está permanentemente colocando agua y la Venus la relación que tienen pues es instantánea bien es verdad bien es verdad que la cuba mariblanca tiene un carro y está cayendo agua que es un elemento que aparece en la primitiva la fusión es una Venus alguien que tiene un contacto muy efímero muy efímero con el agua y sin embargo lo que tenemos es una presencia permanente de agua pero hay una fonsa que lo identifica pues poco problemático decidir era pues no parece no parece que sea era por la vestimenta así por los altos una Venus puede ser y el otro elemento que queda era una ninfa una ninfa ya sabemos que existe una ninfa de tierra una ninfa de agua dentro de la de agua pues existen dos tipos la que nos interesa son las de agua dulce en este caso lógicamente que son las 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 mayares las ninfas eran eh semidiosas hay una cosa extraña que estaban en contacto permanente con el agua y es que no podía ser de la cera porque en cuanto dejaban de perder el contacto con el agua se convertían en carnales y como carnal de piedras pues podía morir y le podía pasar y decir cosas pero la ninfa para que se nos quedase hace tres minutos tenía que tener un contacto permanente necesario hay muchos tipos de ninfa podrían estar en arroyos en ríos en fuentes pero necesita un contacto permanente con el agua esa marituanca está vertiendo agua de manera de manera habitante permanente sin embargo tiene una concha y lo que Carlos III firmó era la diosa era ¿con qué nos quedamos? ¿con qué nos quedamos? pues es el mismo yo lo que quería aquí era traerles un poquito de inquietudes y que cuando pasen por la marituanca lo de la mire y se queden todos los que están aquí bien y ya vamos finalizando evidentemente otro de los trabajos durante el reinado de Fernando VI que es la famosa cuadra de un gran es muy tarde no voy a a ponerme a hablar de las cuadras porque hablar de las cuadras se habla de Parimeli y nos pueden dar aquí la semana santa de 2023 creo que les apetezco mucho así que para terminar para terminar en el pico de un minuto que me estoy pasando muchísimo quiero comentarles porque en Aracuez bueno pues sí Santiago Bonavía ahí va Santiago Bonavía y Santiago Bonavía pero quién era Santiago Bonavía de dónde viene Santiago Bonavía porque viene en España bueno pues es que como hemos dicho nace en la fecha y se forma como decorador pintor él pertenece al gabinete de Galucci y en el año 1728 Isabel de Farnesio contrata al gabinete de Galucci para que venga a España a pintar y decorar todos los edificios que estaba construyendo Felipe evidentemente viene pues también a decorar la salota de la reina acá ¿por qué un rey francés Felipe V contrata a unos artistas italianos? pues probablemente por intersección de Isabel de Farnesio vivió nació en Parma está muy cerquita muy cerquita de Piacenza conocía perfectamente la obra probablemente por intersección de Isabel de Farnesio y en la y cuando llega a España lo que hacen es dedicarse a lo que sabían a pintar y a decorar bien él empieza en Galacio la fachada este la que estaba siendo construida por lo que es de Felipe V Pedro Carli Drogo y se da cuenta que durante la realización de los trabajos Pedro Carli Drogo mantenía unas relaciones deplorables con el gobernador Sananiego regañaba últimamente se escribían cartas al rey acusándose uno que este está haciendo trabajo por desbajo y su majestad lo tiene prohibido que este me está prosigando todo el día que no me deja una de las causas por las que comenzaron esas disputas era por un efecto de simetría digamos de la fachada este de Palacio la que da al parterre Pedro Carli Drogo se encuentra con que ya había una parte construida los cuatro primeros barcones por parte de Juan Herrera esos barcones tienen unas dimensiones y tienen unas distancias entre ellos lógicamente él tiene que guardar esa simetría tiene que seguir haciendo pero se extendía hasta la fachada que vemos actualmente Samaniego decía que lo que tenía que hacer era dejar al norte un espacio semejante al del carril del rey el del carril del rey más pequeño del carril del rey cabri drogo porque se llevó a la palabra pero Samaniego decía que no puede ser que el espacio del carril del rey había que dejar exactamente igual a la diosa y Pedro Carli Drogo decía que había que guardar una simetría y eso lo hacía no guardaba la simetría de todas formas cuando vayan y visiten esta parte y se encuentra que la distancia que se guarda dentro de los balcones no son siempre las mismas los balcones laterales tienen una distancia más corta entre el balcón de lo que están en el centro pero si hacemos un eje de simetría justo en el balcón de la reina vemos que se guarda una simetría perfecta izquierda y derecha bueno pues en esta se estaban y bueno había muy listo pero en inteligente pues estaba en verdad pendiente de todo resulta que Pedro Carli Drogo se muere en el año 1932 y le sucede Marchand y si Carli Drogo se llevaba mal con Sananiego lo de Marchand ya no tenía nombre y mira tú por dónde en 1933 se muere Marchand y entonces le sustituye Bachelet y este hombre pues no es que no te hubiese interesado pero tenía por ahí otras cosas y un poquito ahora pues como el último de la lista lo dejaba ahí un poquillo abandonado tal y al año siguiente en el 1934 se muere Galuchi entonces Bonavía queda el alumno más alentado queda el jefe y Felipe V le nombra pintor del rey bueno ya tiene un estatus ya no es ayudante de él ya tiene un estatus ya está más próximo a la corte y lo que hace Santiago Bonavía pues es escribir al rey y decirle miren yo he estado atento a todo lo que ha ocurrido aquí con Pedro Cabelego con Sananiego con Marchand con todos y sé los materiales que se han utilizado sé el método constructivo sé lo que se ha hecho lo que falta por hacer etcétera etcétera y le pide una oportunidad de alguna manera a Felipe V para que le deje un edificio y lo nombra arquitecto es decir Santiago Bonavía no tiene estudios de arquitectura de arquitectura sin embargo llegó a ser arquitecto y realizó pues todo esto que hemos visto de lo que afortunadamente hoy en día nos fijamos perdón con la manita y con mi parte nada más que allá muchas gracias si alguna pregunta por parte ya tienes que contestarla preferiría que ni doña Ana Carmen ni Javier Cogar y evidentemente me voy a sacar 10.000 defectos a la charla y empiecen pero vamos si alguien tiene alguna pregunta alguna duda pues adelante adelante a punto no es muy es muy sencilla nada más empezar ha comentado según Fernando VI pues a veces para mí si yo era una maniobrera maniática y Felipe V también según sacando sexto un desequilibrado pero ¿dónde aparecen esos comentarios en los ¿qué textos? ¿dónde aparecen? pues mira yo yo quería tomar como he dicho para mí es el uno de los santos de la investigación y eso lo tiene espíritu ya de un artículo ahora mismo no se podría decir exactamente pero ella escribe perfectamente la realización de la pasada de la escalera de los otros artículos y eso se lo leí en una ocasión a la que le hace pasar el Juan Carlos pues lo primero creo que nunca agradecerte la luz que aporta sobre la historia de la escuela muy necesaria porque si no acabamos oyendo algún día que la reina Isabel II se bailaba en la mar y blanca pero en realidad te quería hacer una pregunta a ver qué opinas tú es un poco de arquitectura ha comentado ese movimiento de la de la fuente hacia atrás la verdad es que yo siempre cuando paso por la plaza de San Antonio me da la impresión de que falta algo y el hecho es que la plaza si la mides con San Google son dos cuadrados de 100% y la la fuente actualmente está en el primer cuadrado da toda la impresión de que falta otra fuente en el segundo cuadrado que además quedaría perfectamente alineada con Hércules en pie las 3 a 100 metros de distancia ¿podría ser eso una explicación y que esa fuera la era que falta? ¿qué fue la de un doctor de químicas y de un doctor en letras porque ya 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 es la última tesis doctoral que se ha presentado sobre el santo y la evolución que nos está aportando muchísimo aquí en Aracos sobre esa figura yo algunas veces he estado tentando tentado perdón de medir las distancias que hay entre la fuente de Hércules y Anteo la Mariblanca y la fachada principal de San Antonio porque me da la impresión de que tiene la proporción áurea que está colocada ahí no de manera de echarla para allá en Aracos no hay nada casual con esto quiero decir que se trata de mirar de investigar de buscar de medir hay cantidad de sitios en donde aparece la proporción áurea y sin embargo pues son elementos desconocidos lo que dice es bien bien podría ser porque no hay que tener en cuenta que por otro lado que lo que hemos visto al principio que en torno al palacio él quiere dignificar esa zona aristocrática ¿verdad? ese línice que José Luis San Pedro lo define muy bien el pueblo de la zona aristocrática de ese eje y hombre meter muchos elementos en esos espacios amplios libres y tal pues a lo mejor no cumplían un poquito el precepto de que sean espacios abiertos pero perfectamente claro es que la versión original que tú nos has enseñado en un cuadro tiene la fuente en el centro sí en el centro en el momento que está en el centro de la plaza es al monte cuando la hace pero todo se ve estás creando una geometría completamente estímica sí pero igual es que guarda la proporción es que hay hay mucha zona de la disposición de las fuentes en la galería en la isla pues es que es una proporción divina me quedaré con mi teoría de momento porque son 100 metros de fuente a fuente actualmente y de la fuente a la fachada pues estaríamos hablando más o menos bueno hay que hay que medir de fuente a fuente y desde la fuente a la fachada para dividir por la distancia entre la fuente y la mariblanca y de la mariblanca a la fachada esa sería la duda bueno es que en el campo de las suposiciones yo he querido dejar vamos a ver yo tengo mi opinión sobre lo que es la mariblanca pero evidentemente para mi la historia es algo completamente abierto y que tiene 100.000 enfoques que cada uno pues se quiere decir eso de dictar dos más y decir vamos a ver América llegan en el año 1492 por eso eso está documentado eso es pero bueno pues que cada uno se quede con la versión o que bien que de pie indague busque y encontre documentos que no hemos sido capaces de encontrarlos donde se dice pues Juan Martínez Reina lo que he hecho ha sido esto y lo otro pues claro te vuelves a analizar y de alguna manera dices si lo que firmó es que era la diosa era Juan Martínez Reina o no tenía idea de psicología o tenía mucha idea y el hombre pues sabía cosas que los demás no lo sabían yo lo escuché una vez cuando lo vemos en las cuartadas de patrimonio hablando de la plaza lo importante para ella el movimiento de esa plaza era precisamente el vacío o sea no es que toda la escenografía era el vacío es que esos espacios es que esos espacios es algo que se nos pasa desapercibido pero si nosotros nos situamos en el puente de barcas y alzamos la vista nos vamos a encontrar con un espacio amplísimo jardín de Isabel II la plaza de San Antonio vamos a continuar vamos a atravesar caballeros y nos vamos a encontrar con un espacio amplísimo otro espacio amplio y vamos a salir a parejas y nos volvemos a encontrar de así que así que el cielo toca con la tierra otro espacio y nos vamos a la fachada principal del palacio y nos encontramos con la plaza y con la calle y otro espacio amplísimo cosa que no podemos hacer aquí porque normalmente tenemos la fachada enfrente hay que saber valorar hay que saber jugar hay que saber disfrutar de los espacios de los que hay y esos espacios los tenemos en el entorno del palacio porque es que así fue como quiso como quiso Santiago Bonavilla que fuese la imposición de ese futuro plan de urbanismo etcétera lo que no he comentado porque he dicho que se encuentra con un problema que la calle de la reina que estaba un poco inclinada y que no le venía muy bien para ordenar esa reticula él lo resuelve echando mano de un proyecto que ya existía en Versalles y traza el famoso tridente calle de la reina calle del príncipe y calle de las infantas la calle del príncipe la tiene que modificar un poquito porque si lo hubiese trazado exactamente desde el ángulo que quería se había encontrado con los majés entonces está desplazada en dos y además un tridente que además de ser estético 100% cumplía una misión y era que aquellos viajeros procedentes de Toledo llegaban al puente de Barcas y querían continuar hacia el este con Benavilla con Nercos y demás pues se iban por la calle de la reina y los que llegando ahí querían ir al Pajé cuando comiense había al Pajé pues tenían la calle del príncipe y la calle de las infantas ¿para qué estaba diseñada? pues para distribuir a todas las gentes que venían y se querían quedar en el pueblo es una ciudad que está diseñada a norte-sur ¿qué calles son las más amplias que tenemos en Aranjuez? la calle del Capitán la calle del Rey están dando acceso mientras que todas las transversales son todas estrechas Gobernador bueno hasta que se hace en un espacio libre no se construye pero bueno son calles estrechas estrechas San Pascual todas el gran problema de Aranjuez es cuando la época de Isabel II dice la señala que la estación la pongan allí al oeste y entonces lo que es una ciudad diseñada para moverse y trasladarse el norte-sur con grandes avenidas con grandes calles a las comerciales amplias como es en la calle del Rey la calle del Capitán repite incluso la calle Estúa bueno pues se convierte un tráfico permanente como consecuencia de la llegada del ferrocarril que transforma socialmente a juez y viajeros en mercancías y muchísimo las fábricas después se instaban prácticamente todas en aquella forma y eso da lugar a unos movimientos tremendos de gente precisamente por las calles más especiales y se han funcionado en el futuro no tuvieron en cuenta al pobre de Santiago que no había lo que se rompió la calle que me echas ya bueno ya no